¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Este es el caso que te ganaste? Sí. Te ayudo a limpiarlo, si quieres. No, eso está bien. Está bien, gracias. Podemos dar una vuelta también. ¿Qué opinas de que sí me gané el Alipú? Ah, pues está chido, con suerte. Sí. A ver, yo esperaba que sí, pues. Sí, ¿y qué dices? ¿Crees que me vea bien o...? Pues con toda respuesta, pues sí. ¿Y qué preferirías que pusiera? O sea, senos, o la limpua está mejor. No, pues no sé, pero lo que tú quieras. ¡Huló! ¿No te animarías a darme un paso en el carro? Estoy trabajando. ¿Estás trabajando? No. Ah, qué barbaida. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Se está creciendo muy bien el cabello. Sí, obvio, ¿eh? Sí, pues. Ah, ¿tú te cortas? Ya el cabello vasco no te lo creo en especial. No, pues, a mi novia me lo corta, ¿eh? Ah, ¿tienes novia? Sí. Bueno, este va a ser un amor prohibido. ¡Chale! No, no. ¿Y si se enoja si sales con alguien más? Pues sí, pues. O sea, en plan de amigos, no. Entonces hay que salir en plan de amigos. Vamos al cine y así. No, la boca se arranca, güey. Bueno, que tengas buen día. Ahí está el hombre. Es que quedé algo. Ay, huele rico, muchacho. ¿Qué pasa? Pues es bien fiel el muchacho, igual que yo. Ah, ¿tú también tenías novio? Sí, yo sí tengo. Ah, la verdad. No, por eso no te esportas de nada. No, la verdad fue yo y él por allá. Bien cortada. Vale, vale. Bueno, pues, entonces como que, pues, sí, sí. Se miró que tenía respeto. Sí, pero, pues, bueno, sí pasó la prueba, ¿no? Sí, sí dijo que tenía novia. Ah, ok. Pues eso ya es un buen punto. Bueno, hermano, eso ya viene en la genética, ¿no? Ya. No, ya viene de hermanos, creo que eso se pasa en la sangre. ¿Tú también eres fiel, conmigo? Huevo. No. ¿Quién que me creen? Fiel conmigo de Jesucristo. No, no, no lo tomen a mal, pero... No. No. No, 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 no. Sí, bro, sí, sí es nacido ya, ¿no? Sí, yo era nacido aquí en Querétaro. Ah, entonces... No, 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 no. Eso es algo más interesado. Mira, nomás tenía ronchado, así, con la foto. ¿Qué es si tiene? Sí, ¿verdad? Interesada. Yo lo sé, yo lo sé. Es si tiene los zapeles ronchados, güey. Dale. Se me olvidó que también alguien. Mira, ¿qué es eso de esto? Es que es eso, güey. Es eso de esto. ¿No tienes mi coche? ¿No? ¿Sí? No mames, me voy a casar, pero no. No mames, me voy a casar. Van la verdad, me voy a casar, soy yo. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ladie! ¡Todo mal! ¡Déjalo, que no lo más! ¡Para ver, güey! te venía chistoso oye rápido te creció el cabello bueno amigos pues aprovechando que traen aquí a esa madre vamos para afuera es mucho vamos a repartirlo entre varios ok amigos tengo unas preguntas de cultura general y pues les voy a dar a cada de uno tres oportunidades tienen que atinarle que será con que la atinen a una o que la atinen a dos dos de tres a dos dos para tener oportunidad que atinen dos la primera ya es pastelazo que atinen dos la atinen a dos no es difícil les voy a hacer dos preguntas con que una de esas dos que la acerten ya se salven vale pues ala como se llama el actual presidente de estados unidos yo vale ok en que año comenzó la guerra mundial dos en mil ochocientos ahí está no es mil novecientos treinta y nueve cual ochocientos quien sigue que te las hacen no es que he vestido esas preguntas te las hacen cuando te vas a agarrar la ciudadanía en estados unidos que peor son historias de sexto grado de estados unidos eso yo me las hacen no ocupo en el sol si ok por qué la bandera de estados unidos tiene cincuenta estrellas una para cada para cada estado aaaah que marquillo quien fue el primer presidente de estados unidos George Washington aaaah pedro salvo salvo que me diga pues voy a empezar fácil wey quien fue salvo quien fue el primer presidente de mexico Benito Juárez no 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 es que me lo pones en frente no no como Benito Juárez y esta chapada wey antes fue porfirio no va teni va teni wey quien era arely la respuesta correcta quien era ok este el primer presidente era porfirio Díaz era porfirio wey no va a ver va a telegram ok bueno esto es fácil voy a ir fácil y lo ultimo va a ser difícil quien es el CEO de Tesla no Carlos Slim menos tú estás pendejo que hijo no mames ni las mames no mames no mames no mames no mames no mames es que es el nervio wey es que es el nervio wey ¿quien es el nervio? yo tenía tiempo no no es el de Telcel no vale es que son los nervios wey mira todos nomas que me acuse a salvador del harinazo wey es que yo si soy Dylan ¿como se llama el nombre completo del medio? ya me maquillé wey tienes que saber esta pinche perra escuchen bien lo que te nazca así del corazón bien perro wey eh guiate por lo más obvio pendejo no hay un de teleno wey no hay un de teleno wey no hay un de teleno wey ok no me va a quedar wey ¿cuál fue la primera película de Disney? no mames ¿por qué no me preguntaste esa? la de esto yo sé esto yo sé dame Klaus ¿pendejo? es la canieve y los siete de enanos wey se pasó un bebé se pasó un bebé díganlo no no como que no sabías te tengo ay tú te la sabías de mi ay 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 tontín 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 ay tontín ay tontín ay se pasó a leerse aquí ¿estás bien? teletro teletro barrocha wey no se salvan no se estudió ay wey no he subido el video no se salvan no no te salvas tú eres wey esto y vas a Javier sí wey yo era estudiosa pero estás bien wey es para que crezca está para wey es mascarilla el pelo te di el pelo te di wey el pelo te di wey gasparin eres tú gasparin a ver wey a ver la cámara la cámara la cámara es super bonito la cámara le traen otros dos e échanse el baile en el mediometro hey hoy que ibas a car este cheparra la cita e e e ¿Quieres entrar a la ciencia? Ya, échale, échale. Ándale, Rucha. No, yo sí voy a ir a una cita. ¿A poco sí? ¿Por qué la mamá fue la pastosa? Era secreto, Rucha. ¿Qué sirvió ahí? No, sí, no, sí, no, sí. Ay, no, verga, déjame, va. Es cual que diga, está de huevos totes, güey. Sí. Un pastelito le vas a llevar. Sí, ese mamá fue el rurito. Bueno, metemos otro huevo, pues ya se mandaba. Otro huevo. Vale, vale. Te ayudo para poner algo, güey. No, quítate. Quítate a la verga ya, quítate, quítate. No, verga. Te ayudo a echarle. No, quítate, quítate. Te ayudo a echarle, me olha, te estás chompando. Lamentame que te va a caer. No, que todavía abre ya. Que va a cabrar, güey. Pues ya nos cachaste Pues bueno amigos Ya es otro día Ayer me quedé En la computadora porque se acuerdan que Otro día les enseñé los proyectitos del arquitecto Y todos los que me mandaron Pues salió uno nuevo amigos que se los voy a enseñar También estamos escogiendo De los que ustedes me dijeron Los mejores Y ya lo otro día se los voy a resumir Como en un video de 3 minutos Cuál es el que ustedes voten Así que vamos a escoger el mejor proyecto Para estar tranquilos de tener una casa que nos guste bien Y pues que al final los incluyo a ustedes Porque pues les grabamos aquí Son parte de ahora sí que de nosotros Del día a día Pero pues bueno yo voy a despedir No olviden dejarse buen like, suscribirse al canal Recuerden que aquí hay videos todos los días Y el que quiera entrar en lugar de inversiones o los pronósticos Y en tus pesitos el enlace se los dejo en la descripción Esto es todo por hoy Nos vemos en la próxima Bye Goodbye Subtitulado por Jnkoil